A dolorida pero bien. Estás dolorida porque mucho ensayo el fin de semana. Estuve casi un ejince en el pie y se me salió, se me luxó la articulación de la, ¿cómo se llamaba esto? La clavícula. Sí, eso. Te luxó la clavícula. Sí. Bueno, ahí te está escuchando Maite. Hola. Felicitaciones. Tú, Li, bueno, ¿cómo te sentís? Más allá de esto, qué presión, ¿no? Encima estar dolorida física, físicamente. Sí, pero a la vez estoy muy feliz. O sea, creo que es la primera vez que no me enojo con mi cuerpo por no funcionarme. Y estoy muy contenta y estoy disfrutando. La verdad, estoy muy agradecida. ¿Y estás contenta? ¿Te gusta que sea con Noe? Digo, hablábamos nosotros que la posibilidad de esta final era la final de Virtuosas, de alguna manera. Re, re, estoy muy agradecida. Estoy agradecida de ya llegar a la final y qué más y menos que con Noe y con Johnny, que son increíbles, que ya se los dije en persona, los admiro un montón. Y yo, para mí, ya gané. Que ya me pongan en la pista con ellos, para mí es un placer. Igual voy a decir algo que ella no lo va a decir. Tiene un estribo acá en el pie y tiene un tema ella en los dedos que ya nos ha contado. Así que básicamente está rota. Sí, pero a darlo todo. A darlo todo, a darlo todo. Y yo digo que estoy bien porque así lo manifiesto también. Porque si no... Lo estás decretando. Si me quejo me va a doler más. Sí, total, total. Y que ustedes bailan, recién ahí nos decía, dama, bailan tango, urbano y el segundo, cumbia. Bailamos tango, cumbia y reggaetón. Ah, reggaetón, no urbano. Sí, reggaetón. Y el tango es totalmente nuevo. Así que bueno. El tango y el reggaetón es totalmente nuevo porque el reggaetón era de A4 cuando lo hicimos. Entonces, tuvimos que modificar. ¿En cuántos días? Lo que también nos había ido mal. No, y eso lo hicimos en... En uno. Lo que pasa es que encima teníamos la semifinal también. Entonces, lo hicimos al mismo tiempo que las semis y bueno, por eso en las semis estuvimos ahí medio flojos. Para tu limos viernes descansaste, sábado y domingo intenso. Intenso. Sí, intenso, pero tuve que cortar los ensayos por el dolor. Y Tuli, ¿va tu novio hoy? Recién esta mañana tenía... La gran pregunta de Marcelo, que pregunta por Lidila, hoy va. Sí, sí, sí. Viene, viene, viene. Viene él y vienen mis amigos, así que viene mi familia, mi equipo de trabajo. Estoy muy contenida, gracias a Dios, así que estoy muy bien. Bueno, Tuli, todos los éxitos. Te mandamos un beso enorme desde acá y en un rato vamos a hacer nuestras apuestas. A ver a quién vemos ganadora. Pero bueno, felicitación. Le mando un beso muy grande. Los quiero, gracias por siempre darme un lugar super...